de la ciudad de la ciudad de el piquete de una vez. Vámonos con ustedes que son de por aquí. General y Correa no saben de nada. Ya que ella es la chismosa del barrio, tengo que contarle lo que pasó. Se escudan que no conocen esta zona y siempre preguntan, ustedes que son de por aquí. Yo quiero que hablemos en la tarde de hoy, señor Freddy. Quiero que hablemos del crecimiento personal del ser humano. El crecimiento personal a nivel de proyectos de vida, a nivel educacional, empresarial, si se quiere, de negocios, de preparación. Qué bueno que pacificate, porque yo voy a decir, mira, me quedé chiquitica, de cinco o tres. No más de ahí. Crecimiento personal. Y entonces quiero hacer la pregunta siguiente. La gente crece, avanza, se motiva y se convierte en un ente próspero debido a la motivación del que creyó en él. O sea, tu mamá creyó en ti, tu primo creyó en ti, tu profesora creyó en ti. Entonces, como creen en ti, tú te pones duro para demostrar que deben confiar en ti y gracias por apoyarte. O el ser humano crece provocado por quien no creyó. Esa jefa me votó. Vengo duro. Ese tipo me... Ahora es que vengo bomba. Ese tipo me soltó en banda. Ahora es que yo vengo dura. Esa persona, ese profesor no cree en mí. Tiene como lo va a comprar el colegio. Sí. ¿Cómo que la gente crece? Realmente, tú, ¿cómo creciste? ¿Qué te motiva más? ¿O qué tú crees que al ser humano le motiva más? ¿El que cree? ¿El que cree en él? ¿Y eso le motiva a crecer? ¿O el que no cree y te motiva a callarle la boca? Iniciamos, Suri. La olla me inspira cada día a echar para adelante y a crecer. Pero me voy con la segunda opción. Con lo que tú dijiste, claro. Con el que no cree... Salir de la olla. Salir de la olla y todo. Sí, pero no me saquen el tema. Uno de esos dos. La segunda. La segunda opción. Suri, que esto no es la segunda. Esto es un programa para que la gente desarrolle. Dale, enséñala, Suri. Mira, honestamente, cuando a ti te subestiman, tú tiendes a crecer. Claro. A querer salirte del molde y decir, no, yo le voy a demostrar al mundo que yo sí puedo. Sí. El caso es Michael Jordan. Michael Jordan nos subestimaron mucho. Sí. Y él le decían que no, que no podía jugar basquebol, que él no tenía talento. Y él demostró. Mira, Suri, ya no tiene un punto. Se ha hablado mucho, Freddy, de muchas figuras que le decían que no. Digo, fulano, tú eres muy chiquito. Sí. Tú no tienes tal vaina. Porque, bueno, no quiero dejar el comentario porque puedo condicionar las próximas llamadas que entrarán a continuación después que Freddy opine. Están entrando ahí. No, la motivación, lo primero que tú tienes que darte cuenta es que tú sí puedes. Hasta que tú no te des cuenta de que tú sí puedes. Pero, ¿qué te motiva más? ¿El que te apoya o el que no quiere saber de ti? No, las dos cosas te pueden apoyar. Si yo puedo elegir una, yo tengo que elegir el que te apoya. Sí, ¿por qué? Porque el que te apoya tú te das cuenta más fácil de que es una motivación. Sí, Freddy. Cuando a ti no te apoyan y tú no crees en ti, tú te desmotivas más fácil. Freddy. Cuando alguien te apoya y te dice tú sí puedes, aunque a que él diga que no, vamos a darle. Entonces, tú te motivas. Pero lo más fácil es desmotivarse. Freddy, ¿qué me pasa? Mi mamá, mi mamá, por ejemplo, yo le prometí que le voy a comprar una casa, ¿verdad? Si yo se la compro o no se la compro, mi mamá le da lo mismo y su hijo ya me ama. Sí. Ella me dice que sí, dale para adelante, yo creo en ti. Pero, pero me da lo mismo comprar y no, bueno, se la quiero comprar, pero me da lo mismo comprar y no comprarla porque como quiere mami me ama y ya. Ahora, hay poca motivación. Ahora, ese pana del colegio que me decía, ponte a hacer la tarea que tú privas un payaso, ahí no hay un peso en la comedia, es ridículo. Ponte a hacer tu tarea para que no te jodas. Eso tampoco. Ese pana no me puede ver sin que mi mamá tenga tres casas. Antes que él se muera, mamá tiene que tener tres casas. ¿Tú me entiendes? Entonces, él me motiva más, eso es a mí. A mí me motiva más eso, el reto, el desafío, la no confianza. El que tú no puedes. El reto y desafío no tiene que ver con no confianza, te puedes rezar y motivar. Pero no la no confianza en mí mismo, sino la no confianza de aquel con lo que yo vaya a lograr. Que él no confíe en que yo lo vaya a lograr, eso me pone la pila, es para callar en la boca, yo soy así. De su cuenta, la gente llama, la gente llama, buenas, ¿qué te motiva más? Que apuesten a ti o que te desafíen. Buenas. Hola. Hola, mira, Gérald, te voy a explicar, yo pienso que eso depende de como la época en tu vida a cual tú te refieras, porque si tú vienes con una formación de abajo, con un apoyo de tus padres, una buena crianza, una buena enseñanza y se te enfoca hacia un buen futuro, entonces, yo creo que eso vale, pero además de eso, hay un apoyo que tiene que ser personal, porque tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, que tú, tú puedes, pueden haber dos hermanos, hijos de los mismos padres que han recibido el mismo apoyo, sin embargo, hay uno que se destaca más y hay otro que no se destaca tanto, entonces, como que eso depende desde el punto de vista que lo veas, yo creo que lo que hay más detrás del éxito en todo, la persona que lo tienen en mucho sacrificio, eso sí hay, no importa si una persona te apoya o si otro no te apoya, si tú mismo no te sacrificas, yo creo que no vas a echar para adelante. Claro hermano, mira, tu punto está muy perfecto, me encanta la exposición, ahora, sin salirnos del tema, ¿a ti qué te motiva más? Que tu papá, tu amigo, tu cuñado, te diga, tú puedes, o que tu mismo papá, tu misma madre, tu mismo cuñado, te diga, este tipo está loco, el que va a conseguir esa visa, este tipo nunca lo van a avisar, ¿a ti qué te ha pasado, qué te ha motivado más, a ti? Se fue, se fue, de su cuenta, de su cuenta, buenas, ¿qué te motiva más, que creen en ti o que no crean? Hola, Gerard, eso es mi toto, ¿qué es lo que? Eso es mi toto, oye, ¿por qué? Así como tú, esto me puso el ejemplo de Jordan, tú puedes poner el ejemplo de dos, tres, de un Gerard, de un Correa, de dos, tres Gerard, ahora bien, tú vas a la universidad y ves personas graduándose, muchos jóvenes graduándose, y no son por tu desmotivación, ahora bien, tú sabes los peloteros, tú sabes los chamaquitos que tú le dices, este no da para peloteros, este no da, de cien hay uno que da, y dice, viste, yo dije que no, pero nosotros no dieron tampoco. Es verdad, pero de esos cien, de esos cien, noventa y nueve, la mamá lo llevaba al play, el papá le compraba los clavos, ahí también, le doy el punto a la motivación, pero por eso quiero, recuerda que este es un tema, este es un tema abierto, porque es para toda la población, pero es cerrado, porque yo quiero que me hable de tu opinión, o sea, no es que tú me analices, di que, en general, cuál gasolina es mejor, con plomo o sin plomo, es cuál tú usas, tú me entiendes. No, yo me motivo por lo positivo, yo no me motivo por nadie que diga que yo no doy, estas son mediocridades de las personas, que piensan decir que tú no lo eres, yo me motivo por lo positivo, mi familia, yo mismo. Claro, gracias mi hermano, me encantó tu opinión también de su cuenta, buenas, Soriano, por su opinión, Soriano, dime, mira, las dos son su modo de motivación, pero la positiva es como una presión, de que tú tienes, tú sabes que los demás están viendo algo en ti, que tú no lo estás viendo en el momento. Ah, sí, me gusta esa, me gusta, sí, porque si otro de afuera confía, ¿por qué tú no, verdad? Sí, exacto, pero lo segundo es, que tú dices, yo voy a hacer las cosas para callar boca, para que ese tipo vea, o para que fulana vea, que yo puedo, que yo sí, o sea, las dos formas, pero la positiva te da más presión. Gracias mi hermano, de su cuenta, ¿qué te motiva más a lograr tus metas? Opiniones positivas, opiniones a favor, o gente que te reta, porque crees que tú no vas a lograrlo, buenas. Muchachos, no es Valer Parking, ese es mío, el Valer Parking, sí, tú habla con Kuki, que llegó ahora, dale, vale. Miren, muchachones, tú sabes que yo me inspiro por la gente que sí me apoya, y le pongo, no le pongo atención a los que no me apoyan, y te voy a pasar a explicar por qué. Muy duro soy, muy duro. El que no te apoya, ve algo en ti que tú puedes lograr, que esa persona no puede lograr, ¿sabes? Por eso te quiere poner a menos, para que tú te caigas. Entonces, por eso es que yo siempre me llevo a fulano, ¿qué tú crees? Sí, dale para allá, que tú das para eso. Entonces, por ahí yo me lineo, más la motivación que yo tenga personal, y le doy para allá. Sí, vale, 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 pero a veces nosotros tenemos también que ser, eh, como, ser realista. Como por ejemplo, yo, en mi vida entera, pues, me lo puede decir en los mos, cuando venga. Mira, Kuki, tú eres que vas a manejar ese cohete, yo no voy a manejar un cohete nunca para la zona. Son cosas dentro de lo que, dentro de lo que sí se puede hacer. Pero tú no quieres. Pero que tú coges y tú dejas. Pero tú no quieres manejar un cohete. Claro, Kuki, Kuki, estamos hablando. Yo nunca en mi vida voy a aprender a tocar guitarra y quiero. Pero que tú no quieres. Está bien, Kuki, está bien, pero ok, tú quieres tener un programa de radio, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué te motiva más? La gente como yo, como tu mamá, como un primo tuyo que te dice, Kuki, K, usted no solo va a tener un programa de radio, sino usted va a tener el mejor programa de radio de este país. O te motiva más la gente de Pedro Obran, donde te mudaste ahora, tu esposa, que te dicen, deja eso lo que era, muchacho, ponte a trabajar, ¿cuál te motiva más a ti a lograrlo? No, a mí me motiva más el deseo de yo querer tener la... Otro que dañó el tema. De su cuenta buena. Lo expliqué, es que lo expliqué ahorita, tiene que... Tiene que ser ahí, no, no, el que me dice que yo no sirvo para nada. Exacto. Pero tampoco trabajo para callarle la boca a ese, ¿sabes por qué? Porque el que no le gusta lo que tú haces, y el que va a tener... Nunca le va a gustar. Te ve nadando, te ve caminando por encima del agua, y dice que tú no sabes nada. claro, pero depende, porque por ejemplo, ahí está el caso de cuando tú te quieres conseguir una mujer, cuando a ti te dicen, tú no te vas a levantar la mujer, esa mujer está por encima de ti, tú dices, no, yo voy a demostrar al mundo entero, yo me lo voy a conseguir, y tú trabajas y la muela y la muela y la muela, hasta que no te la consigues, tú no estás quieto, y cuando te la consigues, ¿viste que me la conseguí? Aunque a ti no te guste. Y si no te la consigues. Hay casos, hay casos. Y te motiva. Sí, pero que hay casos que son como que sí y como que no, ¿me entiendes? Señores, déjeme enviarle un beso a la doctora Rosemary, y luego seguimos con este programa, ¿te parece bien? Dele. Dale, de su cuenta, buenas. Rosemary. General. Cállate, eso lo mando yo. Dime. Hay casos que te motivan. Por ejemplo, yo tenía una novia que me dejó por un viejo, entonces yo descubrí que el viejo era maletero en un hotel en Nueva York, a él me encanta llegar, quedarme, y pongo el vuelo a la hora que él está en la puerta. Ahí sí. Y voy en sacado y con una de las dos en la mano. viaje de negocio, aunque sea mentira. Guau, mira. Y que él te la cargue la maneta. Pero te mortificaste tú, porque ella sigue con él. Exacto. Ella sigue con él. Sí, con el viejo, con el manetero, pero él está cebulto. El viejito es lo que le gusta. De su cuenta, buenas. Dime. En realidad, buena tarde. Salud. En realidad me pasó como a ti. ¿Qué pasó? Yo me decían, tú no, yo me hecha pa'lante, esto no sirve, esto aquí, yo lo otro. Y como la persona que lo estaba diciendo, es una persona muy importante en mi vida, que era una doña, mi abuela. Sí. Eso me motivó, acepto lo contrario de lo que ella decía, y por eso he llegado donde he llegado. Señores, mira. Va a llevar a la contraria a la abuela, siempre a la contraria. No, no. A la mamá y a la abuela. Yo no sé, yo no sé qué era lo que fue la suegra que lo dijo. las abuelas son un ser de mucha luz. Si tu abuela dice que tú no vas a dar pa' nada, ahí mismo meta, arroba, para que tu abuela tenga la razón. ¿qué pasa? De su cuenta, de su cuenta, ¿qué te motiva más? ¿Qué te motiva más? ¿Qué te motiva más? La secesionista en la CDE. ¿De su cuenta? ¿Qué te motiva más? Ay, Dios mío. Oye, Yera, ¿qué es una motivación ahora? A ver, suéltala. Kukicá llega tarde y no pega una, tú no vas a panar, deja eso. Dile algo a vos que te quiere. ¿Qué te quiere? ¿Por qué yo llegué tarde, Soriano? Por ejemplo. Tiene un problemita técnico con un vehículo de los tuyos. Con uno de los vehículos. Exacto. Con uno de los vehículos. El que no va a llegar a nada, tuve un problema con uno de los vehículos, llamé a la casa, en la casa no había nadie, y no me respondieron. Y nada, es así. Llama a la dueña a la casa, la dueña al carro, la dueña tuya, llama a Clary de una vez. ¡De su cuenta el carro, el carro, el boltero de la tarde, buenas! El que va a carro tiene, Rubén Toyota de la tarde, buenas. El zorro volar por aquí. Yo me voy más por los negativos, por calla boca, por ejemplo. Sí. Yo me motiva más, me motiva más que me digan, tú no sigas para eso, tú no das para eso, y demuestro que sí. Por ejemplo. Oye, mi hermano, que es mucho más viejo que yo, decía, no se para eso, yo viví en su casa. Hoy, yo tengo cuatro casas, él tiene una sola, mi billipeta, es mejor que el carro de él. pero ahí está. Tú no tienes una casa que tú no te ha usado. Callando vos. Gracias, mi hermano, porque, oye, porque es que es lo hermano, ¿de su cuenta buena? O que está cogiendo el carro no con venganza, no con venganza, sino de una manera espontánea y que te nazca. porque es fruto de que quizás tú le estás dando a ellos una píldora de una medicina que quizás ellos nunca pensaron que tú se la ibas a suministrar. Entonces, la motivación es más satisfactoria cuando tú puedas ayudar a las personas que en realidad les confiaron de ti y que pensaron que tú nunca ibas a llegar. La que no confió en mí, yo ni un parqueo le consigo. no, no, ruedas durísimas de su cuenta, dime. Oye, eso, mira, ¿tú recuerdas cuando inauguraron la discoteca allá en Pedro Brandt que yo te, que íbamos a trabajar en la discoteca y la cosa? Sí, un bar, un bar de gay. mira, un bar de gay, porque pasé. Un bar de gay, no. había hombres que se veían muy bien, nos besamos con ellos y todo por el bar de gay. Hay que probar la mercancía. Oye, esto, para, para los, ¿qué es el herente? ¿en qué es el herente? Larry, 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 Pero no era Jimmy, pero era Jimmy. Oye, oye, cuando, cuando yo llego temprano, cuando yo llego temprano a la discoteca, yo llego primero, ¿verdad? Se supone que yo no voy a pedir de que la bebida cara, de que para bebérmela yo solo, en lo que llega ayer y el grupo que yo tenía invitado. Está bien. Los tigres que están ahí, Clara y yo, comenzamos a beber corona en los que ustedes llegaron. Sí. Pero nosotros estamos en el VIP porque estamos esperando las personas. El corito, claro. La gente fuerte, claro, del grupo. Los tigres están mirando, mira para allá, de que estos rastreros bebiendo corona y vaina. Oh. Y que si yo qué vaina. Y ellos ahí, que con Wiki, ¿qué sucede? Que para ellos, para los que no quieren saber de mí ya, yo toda la vida lo que he sido es un lambón de Gerald, de Correa y con lo que yo trabajo, que ellos, no es que no pueden llegarle, pues sí pueden llegarle, pero fájense como yo que me levantaba a las cinco de la mañana y ustedes nunca me dieron un pasaje, ratrero todo. Ey, no, ey, no, no te pongas así. Te llérate de odio. Entonces, yo te di 500, nada más pasaje, no me devolviste nunca. Y ahora que me estoy acordando. Yo te lo pague. Ah, ok. Dios te lo pague, no, no, Dios no. Yo no te lo tuve. Esa era la misma gente que me decían a mí, ¿me puedes tirar una foto con Gerald? Ajá. Digo, loco, dime para yo tirarme una foto con Gerald, digo, pero es a él que tú tienes que ir a decirle. Ya tú sabes la aspiración de una gente Pedro Brown, una foto con Gerald. Coño, de su cuenta buena. Tú quieres una foto conmigo, es a mí que tú me vas a decir, tú me vas a ir a Gerald, tú vas a querer una foto con Gerald cuando lo ves. No te lo crees, no te lo crees, no te lo crees, no te lo crees. Conmigo no, porque yo estoy jarto de la foto. Ey, yo puedo jarto. Mujeres que reboto, tigres que nunca noto. La física, pero buena. Buenas. Hola. Mira, ¿qué es lo que es? ¿Cómo es Santiago? Dale. Flackeada. Mira, esto me da a veces la tarde llorarlo. ¿Puedo llorando entonces, Flaco? Porque no podemos cobertar. No, es que no, quisiera estar ahí para desangrarme de lágrimas. Ay, Dios. Dale. Oye. Wow. Dale, mira, a ver. Había un pano mío que tenía un carro, oye. Él tenía un honda civil. Quiere decir que yo no podía tener un carro. Wow. No debiste. Sí, yo compro un carro del 88, Un clásico. Ya lo tengo y tengo dos años poniendo el lutebol. Del 88. Pero, Flaco, pero el tipo tiene razón porque tú no logras nada. Tú no tienes un carro. Bueno, tiene cuatro ruedas. Ese carro, pero venga, ese carro, una funda Tayota y dos libras de berenjena tienen el mismo valor. Es verdad. Nada. Ese carro nada más se mueve en Santiago y no sale de ahí. Flaco, tú comprate un vehículo por un carro. No, él cree que compró un negocio. Él compró en qué moverse. el dejo de esta pie. Ahí está. De su cuenta buena. Quítate la rienda. Hola. Casi 40 años. Ay, Dios mío. Hay otro punto, Gerard. Ajá. ¿A dónde? Que estoy deseando. No, así no. No, no, tú vas a cuidar, hay gente negativa que te dice a ti que tú no vas a dar para eso y yo también tengo en su cuarto y tú lo logras y al final ellos siguen bien con su cuarto viviendo en el VIP. O sea, qué boca, eso de callar boca eso no sirve para nada. Es uno que tiene que tener. No, bro, porque óyeme algo, óyeme algo. La finalidad no es callar la boca a él. No. Lo que pasa es que la motivación es, o sea, la motivación no es callar la boca al tipo. Es para agilizar el paso tuyo. Es que me agilice el paso. Ok, me dice un tipo que me diga uno que yo era, o sea, yo todavía no he ido a Europa. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Yo tengo tres invitaciones de empresa, de trabajo con el autor, mil vainas. Y una película que hicimos allá. Tres invitaciones que no tengo nada. Y mira que yo me veo viviendo en Europa. Nos vemos. Ah, bueno, nos vemos entonces. Nos vemos allá entonces. En caso de época como yo no hablo inglés, no me imagino en Estados Unidos troteando y vaina. Mejor lo agarré por ahí a Europa. Hay gente que habla español también en Estados Unidos. Sí, por no el idioma madre, matriz. ¿Me entiendes? Mónate para Washington High que te voy a que devolver para acá. Claro. Se lo sabe, te andañamos el idioma. Me quedo así, me quedo en Cristo Rey. Entonces, oye, me algo, Freddy. Eh, deja que me pongan para la gente, dije, este ratrero, dije, dije, no roba por qué él no quiere. Deja que me digan eso cuatro veces, tú de ayer me que viene. Porque ellos me agilicen el paso. Le cayó la boca por lojo, mire, señor, le cayó la boca, ya le devuelvo su visa. No, se la cayé y me quedo con mi visa. Claro. O sea, a la gente que llamo ahora, un riquito me acaba o te acaba a ti porque él va a una discoteca cara y tú no, los dos consiguen cuarto y entonces ahora él tenga el VIP, tú también. Está muy igual. no es que va a ser infeliz él porque tú lo lograste, pero tú vas a estar más cerca de que lograste eso y ya puedes lograr otras cosas más. No, y él va a estar más tranquilo porque la discoteca que él va y tú vayas, tú vas a pagar uno de los alambés. No, sí. También eso es una... Eso motiva, eso motiva. De su cuenta buena. Seguir asistiendo. Buquicá, para tú vayas para tú vayas viviendo allí en Europa, tienes que pagar la casa de aquí primero. Ey, 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 sáquese, sáquese, que me está mandando a Buquicá. Ella va a teléfono diferente, yo no sé cuál es. ¿Quién es que lo está mandando? Un malvado. De su cuenta buena. Bueno, mi hermano, hermano, una de las cosas que más me incomodan en cierta forma es cuando te denigran porque tú vienes de un barrio o así o qué. Por ejemplo, yo vivo en Villa Duarte. A mí me decían, oye, que tú no te mueves de por ahí, tú no vas a llegar aparte, tú, mil cien vainas. Desde la universidad, yo vivo en Villa Duarte. Gracias a Dios. Tengo cinco casas. Tengo mi buen vehículo. Wow, cinco casas. Sí, y estoy cómodo, gracias a Dios. No soy rico. Pero no te da mala vida, igual que yo. Igual que yo. Qué bien, gracias a Dios. Qué muy bien. Pobre que yo vengo en la vida. Igual que yo, yo, por ejemplo, yo tengo cuatro casas. Tengo una al lado, pero tú ya ninguna. No, yo creo que no. Esa es buena. Hay seis más. Hay seis más. Al frente hay seis más. ¿Qué es lo que? Oye, ¿qué es lo que? Están hablando de cuatro casas y de cinco casas. La pregunta es ¿qué es lo que están casando? Pero ahorita viviendo de eso, de la casa y la pesca. De la paja y la pesca. Yo recuerdo una vez que yo estaba enamorando de una señora que me llevaba a mucha edad. Es que tú no vas a salir de... Es que tú eras de incidente, Soriano. Porque tú tienes una edad ya muy avanzada. Soriano con 12, le gustaba una señora de 39. Yo era muy jovencito. Yo era precoz. Entonces ella me decía ¡Ay, mi hijo! Tú no vas a poder conmigo. Tú no vas a saber qué hacer, mi amigo. Pero vamos a intentar lo que yo puedo. ¡Ay, Dios mío! Me frustra. A ti se te ve y yo todos los días con toda la ricotora con mi mujer. Yo me sentaba toda la noche ahí. No, y que esos menores viven con un hambre. ¿Sabes la que tú me mandaste la foto ayer? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Soriano ha casado, loco. ¿Esa es la señora casada? Ese es otra, ese es otra. Ah, ese es otro. ¿El comentario como es? Ah, no, no, fue a Freddy que le mandó la foto. ¡No, no, no! ¿Esperaron a ella que te dije, Chaco, que hayamos que ayudar a la Cufi esa, eh? ¡Ah, esa es la señora! ¿Está buena? Pues le faltan puntos. Está abierto ahí todavía. Soltaron unos puntos ahí. Soltaron unos puntos ahí. Y déjame decirte que ella me subestimaba y cuando llegó el momento del acto tenía toda la razón. ¡Sí! ¡Ay, una mierda! A mí la motivación me la dan los comentarios negativos. A mí me encanta callar boca. Me encanta poner a la gente en ridículo y hacer lo que da mal. Eso es lo que me da motivación. Ejemplo, jugando pelota. Un pico. Yo le espero y le doy. Esa es mi motivación. Yo concentrarme de que aquel está acabando con mi equipo que me ponía jugando. Esa es mi motivación. Yo a la a la palabra que no tengo que poner la atención no se la pongo. Por eso que dio catiga. Porque Iván está en Estados Unidos jugando domino. Y jugando sobol. Él le dijo eso. Sí. No, sobol y domino. Y cuando le toca, cuando le toca. Lo viejo que están explotados en pelotas. Juegan sobol. Acabaste y van ahí. Viene, se le vence la visa, el consul no se la da y ahí le está echando la culpa. Usted tiene que estar en Estados Unidos atracando, buscando. ¿Qué? Paisa motivacional. Paisa motivacional. ya tiene hijo, ya no. La delincuencia hace el estandarte. Este programa lo oye los Estados Unidos, los consules, todos. A ti no te van a la visa. Vamos a hablar de eso ahorita. Joel Bild, ¿está escuchando? Joel Bild, ¿está escuchando? Si le dieron visa, mamola, ¿a quién no le van a la visa? La visa es un relato. Se la quitaron de nobel, si fue no, me equivoqué, no era para ti, era para Joel López. Ah, ok, ya no, espérate, lo fresco. Se la quitaron de nobel. De su cuenta buena. Para Estados Unidos no se van a bueno. Buenas tardes. Hablar el embajador de Estados Unidos. Sí señor. Espéralo ahí. No, 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 de su cuenta buena, la Jane de la tarde. Buenas tardes, me ven de este lado. No acaben el flaco, por favor. Lo que pasa es que al flaco le decía, flaco, tú tienes que madurar, flaco, tú tienes que madurar, y se compró ese carro para ponerse viejo. Miélcoles. Está acabando el carro. Está madurito, se pudrió. Parece que el carro vino con calburo en el baúl, fue entonces. Está madurado el flaco, ¿qué te motiva más? ¿qué te motiva más al momento de lograr tus metas? Aquellas personas que creen en ti, que te dicen tú puedes, sigues adelante, o aquellos de la oposición, o sea, de oposición de tu vida, aquellos que te dicen tú no vas a lograr nada, tú no vas a lograr nada, ¿eh? No jodas que tú no sabes qué vuelves. Es su cuenta buena. La oposición organiza marchas y ganas después, como ahora, la marcha vende. Tengo una marcha. Todo nombrado. De tu tamaño. Dentro de las motivaciones mías, una de las mejores parodias de este país la hizo Miguel Pérez. ¿Cómo es? Hace muchos años. El tejano. El tejano. Que era una canción de Alto y Río. Como alto, del mecánico, aún tengo mi carro en el taller. Pero una nube negra se interpone y apareció un tipo moreno. Oye, esas son las mejores parodias que te quedan como grabadas en la memoria. Como aquella chica que tú me dijiste que te había quedado. Mira, muchachos. ¡Grabadas en la memoria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!